buenas cómo le va bien espero que estés yendo bien y bueno como están viendo a mi lado lo están viendo de este lado de mi lado es la portada de el reinado de superman es bien es uno de los es una de las historias posteriores a la muerte de superman bien en los cómics bien es una historia de finales 90 se lo recuerdo mal en donde tras la muerte de superman después de la muerte viene el funeral después de eso de esas sagas después de la saga de la muerte viene en este caso el rey de superman es y bueno posteriormente la resolución de superman pero sus aparte bien son los cómics unos cuantos unos cuantos cómics bien en cuanto a esta historia de un montón de vamos a hacer cuenta la historia de un montón de personajes en este caso de un montón de personajes que vienen a ocupar el lugar si se quiere a ocupar el lugar de superman el lugar que dejó superman bien en el año 2018 se estrenó la primera parte que es la muerte de superman que es una película que yo particularmente vi y considero que dentro de todo está bastante fiel bien es decir las películas es doomsday o la muerte de superman bien el día del juicio final o la muerte superman particularmente no superman doomsday creo que se llama originalmente no es una película que a mí particularmente me gustó porque dentro de todo yo no sé lo que está bastante fiel al cómic bien yo no soy muy fanático de los cómics de organizarlo no soy muy fanático de los cómics el que sí es muy fanático es mi hermano mi hermano de hecho tiene el canto de la muerte el funeral y tiene el rey de los supermanes tienen todos esos cómics entonces yo particularmente yo leía y todos estos estos cómics de hecho lo leí pero no de hecho de los cómics de él porque los cómics saben para un coleccionista los cómics son intocables básicamente entonces no pero yo llegué a leer esos cómics bien de forma en formato digital y cosas por estilo bien pero bueno pero realmente es una son historias que están interesantes bien pero particularmente no vamos a hablar en todo el vídeo no vamos a hablar de ese con de este de este vídeo no vamos a hablar simplemente únicamente de superman no pero es para decirles que en estos días a partir del 22 de enero va a estar disponible en uruguay ya vamos a poder ver el reinado de supermanes bien aquí en español acá en uruguay llegó en español con subtítulos o sea en inglés con subtítulos en español bien pero seguramente pero el 26 de enero está previsto que va a salir el blu-ray bien y el blu-ray si va a ser multidioma multilenguaje como sería inglés español y español de latino como fueron como fue la película que se venía pasado bien ok otra noticia también es que en estos días o sea el 9 de enero más o menos hace unos unos días también se estrenó la película de broly bien la película de broly es la película que cuenta el origen de tanto de de goku de vegeta y también de broly bien esta película se llama broly dragon ball super broly y al fin y al cabo si bien podría considerarse una película canónica bien porque en trayendo el canon de lo de lo permitido es una película que contra dice muchas cosas en la línea de tiempo de 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 dragon ball no pero bueno yo ya la vi particularmente es una película que me gustó pero en algún momento si ustedes se interesa haría una crítica pero de por sí que entre todo me gustó me gustó bastante esta seguramente también lo quiero ir a ver en esta me gustaría verla al cine bien particularmente detalles que está en inglés y con subtítulos porque si no diría la opción de mi caso particular sería ir a verla con mi hermano y con mi sobrina bien pero en este caso el detalle del hecho de que esté subtitulada es complicado no un niño para un niño ver una película con subtítulos no es lo mismo bien igualmente particularmente esta no es una esta versión por lo menos o sea este cómic de en este caso siempre estamos estamos hablando de tanto de broly como la película son más la de broly quizás es un poco más para para niños o sea tiene un tan caro para un público más infantil pero particularmente la película de superman no la aplicación de superman tiene un está pensado para un público un poco más adultos y digamos no pero bueno yo seguramente voy a conseguir la versión voy a ver la versión digital de una versión digital la versión en este caso en blu-ray bien cuando salga el 26 en el 8 solamente la verdad bien y bueno ahora sí final del noticiero del ciclo friki fueron es cortito básicamente hablando de dos temas nada más de dos películas que se vienen en este enero seguramente van a haber más para estamos como estamos en vacaciones van a venir algunas más bien pero quizás no tan no tan arraigadas en la cultura como esto sino como películas más actuales o de algunas tipos de cosas pero yo pienso que las dos principales al fin y al cabo son superman que es el superman es superman punto y dragon ball que al fin y al cabo traen boles goku es el es el superman de japón porque incluso en esta película hicieron el origen es exactamente igual el origen de superman o sea el origen de goku es exactamente igual al origen de superman bien y ahí para mí a mí para mí eso lo único para mí resbalaron batinando pero bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego